Hoy es 30 de marzo del 2013. A Padre le pedimos que me esté guiando para este estudio que vamos a ver ahora, que estamos estudiando en nuestra Confesión Bautista de 1689. Insisto, es el Santo Espíritu que me esté guiando. Bueno, vamos a seguir con nuestra Confesión Bautista de Londres de 1689, en el capítulo 18. Ya hemos visto que en el capítulo anterior, o sea, como viste, la perseverancia de los santos, esto está unido a ese estudio que hicimos el sábado pasado. Y habíamos visto que, ya venimos fijando hace mucho tiempo, que hay muchas personas, otras iglesias, que creen que la salvación se pierde. Nosotros creemos que la salvación no se pierde. Y unido a eso, nosotros vamos a ver ahora que podemos llegar a tener seguridad de nuestra salvación. O sea, unido a lo que habíamos visto el sábado pasado. Así que, vamos a empezar. Vamos a ver que la perseverancia, ya que vimos el desado pasado, tiene que ver con algo objetivo de lo que Dios va a hacer, ¿no? O ya hizo y está haciendo. Y ahora, la seguridad que vamos a ver hoy es algo subjetivo. O sea, que si el hombre tiene o se apropia de esas promesas que ya están en esta Escritura. Pero, eso es lo que más o menos vamos a ir viendo ahora. Bien, antes de esto voy a leer un pedacito que me pareció algo interesante, el Catecismo de Heidelberg, que no lo usamos nunca, lo tenemos ahí. O sea, son todas confesiones que son reformadas, ¿no? Sabemos que hay unas cosas que diferenciamos entre los prebisterianos y nuestra confesión. Nuestra confesión es en nuestras confesiones y ciertas cosas que nosotros no estamos de acuerdo, o sea, en el bautismo de infantes, ¿no? Y después otras cosas del gobierno, ya lo sabemos. Pero hay unas cosas, ciertos catecismos, o sea, que sí. Por lo menos tenemos discernimientos en buenas. Y esta está buena, el Catecismo de Heidelberg, que dice, pregunta uno, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en esta vida como en la muerte? Respuesta, que yo conozco un cuerpo y alma, tanto en esta vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo eternamente y con precios de la sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su espíritu, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivirme adelante, según su santidad, su santa voluntad, ¿no? Entonces, vemos que, o sea, ese Catecismo no lo tocamos nunca, pero lo tenemos ahí, porque tenemos nuestra confesión. Pero lo que quise mostrar, que hay otros Catecismos reformados y otras confesiones, como también que yo, tenemos también en esta, coincidimos con la confesión de Westminster, también, ¿no? Que conseguimos, ¿no? Están cambiados en una parte con habla de la sangre, de justificación, pero en sí es lo mismo, el primer artículo. Sin más preámbulos, vamos a empezar, ¿no? Me acuerdo que Charles Spurgeon dijo que cuando él fuera al cielo, o sea, se iba a encontrar con gente que pensó que él no iba a estar ahí. Y alguno que pensó que él iba a estar ahí, no estaba. Y lo más sombroso para él es que él pensó que él no iba a estar ahí, él estaba ahí. Y a veces pensamos que si estas personas van a ser salvos, lo vemos, ¡uh, qué terrible santidad! ¡Qué tremendos sermones que hace! Si lo vemos ahí, y después, quizá en su vida, él no está manifestando, o sea, lo que sería un verdadero cristiano. Solamente vemos por fuera, nada más, ¿no? Así que vamos a ver, entonces, en el párrafo 1, o sea, lo posible de la seguridad de la salvación, entonces, párrafo 2, lo infalible de la seguridad de la salvación, párrafo 3, lo alcanzable de la seguridad de la salvación, y párrafo 4, que nada más tiene 4, lo variable de la seguridad de la salvación. Ve a leer, después, dice así, párrafo 1, lo posible de la seguridad de la salvación, dice así, la declaración dice, en el artículo 1, «Aunque los creyentes, que son por un tiempo, y otras personas, no regeneradas, vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales, y hallarse en el favor de Dios y en el estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Sin embargo, o sea, hay un Mateo 7, 21, 23, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le ama con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios y tal esperanza nunca la rengojará». En resumidas palabras del artículo 1, creo que está hablando, hay dos clases de personas, están los que creen que son cristianos, están seguros, seguros, porque ellos confesaron a Cristo, se han bautizado, están adentro de una iglesia, y están aquellos que de verdad son verdaderos cristianos, o sea, que de verdad aman Señor Jesucristo y guardan su mandamiento, y ellos pueden estar seguros, o sea, a pesar que vamos a ver de que dudan a veces dentro de ellos porque es sugestivo esto, no se apropian de las promesas que están en la Escritura, o por pecados que cometen, o están alejados de Dios, eso hace que duden, ¿no? Pero eso más o menos toca el artículo 1. Aquellos que han leído la epístola al Evangelio de Primera de Juan tienen una gran ayuda para este capítulo. ¿Por qué digo eso? Porque Juan justo toca eso, en Primera de Juan 5.13, él dice, Estas cosas os escribo a vosotros que creísteis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si aquellos que han leído todo primero de Juan se van a dar cuenta. Mismo Juan acá dice, Estas cosas os escribo a vosotros que creísteis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Estos hermanos habían creído en el Señor Jesucristo. Pero fíjate que dice Juan, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, el creer, o sea, el creer, por ahí, ellos han creído, pero no estaban seguros de su salvación. Entonces, hay muchos cristianos que han creído, pero en su salvación, ellos no están seguros de su salvación. Vamos a ver después, también en 1 Pedro 4, 18 y 1, 10, que uno de esos tres dice, Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿qué nos enseña también la confesión? Que aquellos que no sienten la seguridad de la salvación deben procurar alcanzarla. no se deben quedar solamente sereno, sereno, sereno. Déjenme buscar, de verdad, a ver si se han sido salvos. La confesión empieza negativamente hablando. ¿Con qué empiezan negativamente? Si la han leído, se van a dar cuenta que habla de aquellos que creen, tienen una aseguración, una... Sí, una... Ellos creen que han sido salvos, pero sí se están engañando. Pues fíjate que dice, Gálatas 6, 2, dice, si alguno cree ser algo cuando en realidad no es, se engaña a sí mismo. Jeremías 17, 9, dice, nada es tan engañoso como el corazón del hombre. ¿Qué sucede? Que a veces no podemos estar engañando, como en Lucas 18, el fariseo, que se creía justificado y que no se creía salvo, usted que estaba allá, que era el publicano, bajó justificado. Y el otro orgulloso que creía que había sido salvo, él no fue, no era justificado. Los mismos judíos que estudiaban vuestras escrituras, ellos creían y eran orgullosos creyendo que ellos eran los únicos que eran salvos y se ajataban de eso, cuando en realidad no fueron salvos. Entonces, nos vamos a encontrar con ciertas personas que por ahí creen que son salvas, y de verdad no son salvas, solamente se han engañado por algo que han hecho o han creído, por ahí creyendo que alguien le dijo que sos salvo, venía a hacer esto conmigo, esa oración, y él agachó la cabeza sinceramente y por ahí está convenciendo en algo que le dijeron que era. Pues es necesario que nosotros confirmemos si de verdad somos salvos o no somos salvos, pues la escritura nos asegura y nos alienta de que somos salvos. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Que hay una certeza falsa, entonces que algunos se complacen de estas certezas falsas, que no son regeneradas, sino están engañados ellos, y que hay una certeza verdadera de los verdaderos creyentes, ¿no? Que ellos sí son, que ellos han confirmado su fe, pero por ciertas cosas que vamos a ver, o sea, ahora que no solamente porque han creído, sino que demuestran también, ahora que están unidos con la perseverancia de los santos. Y esta certeza tiene un lugar de descanso que va a ser en la palabra de Dios, en su santo espíritu, y las gracias que operan dentro del corazón de la persona que ha sido regenerado, y el espíritu mismo santo que nos da convicción a nosotros de que somos cristianos, a nuestro espíritu, el espíritu habla a nuestro espíritu. Esta seguridad, o sea, de la salvación, nuestra gracia, en sí, dice la confesión, un momento, la vuelvo a donde estaba, acá, no, acá está, aunque los creyentes que lo están por un tiempo, otras personas no lo que no, salvación, pero esperan el hecho que no será, ah, acá está, en Mateo 7, 21, 23, fíjate que aparece uno de los textos, en la misma confesión van a encontrar esto, hay unos textos abajo que ayudan, van a encontrar que cierto supuesto hermano, que en tu nombre le echamos fuera demonio, y Cristo le dice que ahí, el texto de ayuda que nos da la confesión con los, abajo, alejado de mí, hacedores de maldad, esa anomia, y que no se preocuparon de guardar los mandamientos de él, no para ser salvos, sino que una vez son salvos, vemos que los cristianos ya empiezan a dar, no son gravosos esos mandamientos, y eso le van a, le va a confirmar entre unas cosas que ellos han sido salvos, esta seguridad de la salvación, o sea, no solo está, no solo está asentada en las promesas que están en las escrituras, porque nosotros las podemos leer en las escrituras, pero no solamente termina ahí, sino que debemos creer esas promesas que están, el problema también, muchos, teólogos se divide entre la fe, dicen que no proviene tanto de la fe, pero lo que no debemos dudar es de la esperanza, de creer en eso que está ahí, espero que se pueda entender, voy siguiendo con otros textos, ya vimos el sábado pasado, o sea, que había 25 versículos claros y 8 versículos dudosos, que no lo voy a tocar ahora, pero en sí lo que sucede es que los cristianos a veces no preocuparse o no estudiar o profundizar un poco más en el estudio, eso les lleva a no entender tanto o confundirse un poco sobre los temas de esto, y aquellos que de verdad por ahí creen que la salvación se puede perder o están confiadamente por algo que hicieron, o sea, crean un fariseísmo dentro de ellos porque por algo que hicieron ellos, así que ninguno de los dos extremos creo que son malos, ¿no? que tiene que haber un punto medio. ¿Cómo? Sí, un poquito así, por favor. Entonces vemos que es por, vamos a ver que estos, hay ciertos creyentes que tienen la falsa certeza y eso se basa, según un texto que leí yo ahí, en Mateo 7, 23, por no tener tener una salvación por no ver, no sé por decir, porque ellos lo digo de una forma y por eso se malinterpreta, no es por guardar la ley, es que al haber sido salvo la persona ya empieza a andar en guarda de los mandamientos y otros que creyeron que son salvos pero no guardan la palabra de Dios, porque si mamá ya guardás mis mandamientos, dice la Escritura, algunos creen que no enseñan mucho de esto de la seguridad de la salvación porque piensan que nosotros decimos de que una vez salvo siempre salvo y entonces ¿qué sucede? que si nosotros enseñamos esto de una vez salvo siempre salvo ¿qué va a ser dentro de las personas? va a ser un un libertinaje, ¿no? entonces creen que no se debería enseñar esto, pero nosotros estamos contrario a eso porque ya vinimos hablando muchas veces que la justificación viene de la mano ¿de qué? de la santificación o sea a lo que antes llamó se justificó se santificó no puede haber la justificación sino está ligada o sea junto con la santificación ¿sí? entonces creemos que es así espero que se se pueda entender lo que esto está por ahora estoy hablando de creyentes que se creen o sea que son salvos y otros que no perdón que sí es verdad que uno cree que son salvos con una falsa convicción dentro de ellos y otros que de verdad que están dudando y son cristianos así que algunas variantes que puede llegar a ver dentro o sea de la seguridad y de la falsa seguridad o sea que no tiene o sea seguridad y no salvo que tiene una falsa seguridad eso es lo que estamos viendo o sea desde ya ¿no? a ver si tengo un poco más para añadir o sea en el artículo 1 quería ver si podía poner un poco más en el artículo 1 siempre me traigo varias varias informaciones ¿no? en este caso tengo 3 también a veces tengo 4 o 5 vamos a ir al párrafo 2 entonces sí con eso creo que está bien para más o menos el párrafo 2 dice así ¿eh? párrafo 2 dice así lo infalible de la seguridad de salvación de salvación esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable fundada en una esperanza falible sino que es una seguridad infalible de fe basada en la sangre en la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se hacen promesas y en el testimonio del Espíritu de adopción testificando con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y sano ante Dios o sea yo tenía que escribir o sea creo que había estaba en cuestionamiento estaba en cuestionamiento pero no creo que no salió o sea que querían hacer una confesión bautista de Londres en 1689 en lenguaje sencillo como hay Biblia en lenguaje sencillo pero están ahí cocinándolo que sí que no o sea cocinándolo lo están preparando que sí que no y no sé porque está difícil de leer yo no la quiero complicar una mera persuasión que está así y aquellas virtudes que está un poco difícil de entender agarra a alguien que empezó recién y no entiende nada se bautizó hace dos o tres meses y dice toma lee no entiendo el para él es chino esto entonces no lo entiende a menos que alguien está capacitado para entenderle nosotros también a mí me cuesta tratar de entenderle y tratar de pasarlo a castellano porque están muy difíciles esas palabras que es de 1689 escribiendo de una forma de otra y ese sería bueno que se viera pero por eso que por ahí traté de buscar algunas palabras que se pueden leer pero no es que yo la quiera hacer difícil es que está escrito así entonces esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable fundada en la esperanza falible bueno ¿qué está queriendo decir entonces ahí la confesión? que esta o sea esta certeza o sea que nosotros tenemos eso que es cierto o sea que nosotros creemos que no es una mera persuasión conjetural improbable fundada en la esperanza falible al falible según el diccionario quiere decir algo que puede equivocarse y lo contrario que es infalible que vamos a ver que no puede equivocarse o sea jamás y el adjetivo de eso sería que no se puede engañar entonces eso es más o menos lo que quiere decir la confesión ¿no? acuerden que está en la confesión no lo estoy complicando yo estoy ahí tratando de traducir la castellana lo que dice entonces esa no es una mera persuasión conjetural y probable o sea que no no es algo que yo creo en mi mente como que y me poder equivocar al haber creído bien si el taxismo tiene razón o el pentecostal o lo que están dudando de eso no es una una certeza que dudo así porque si yo estoy dudando de verdad no creí o sea no le creía a la Biblia lo que está ahí entonces no es una mera persuasión conjetural algo así sería diciendo que es probable que puede ser no es probable es ser pero es una firme anca a nuestra fe dice Hebreo si no me equivoco y ya lo vimos el domingo el sábado pasado ya lo vimos ya lo vimos en qué la seguridad infalible vimos la mutualidad de los decretos de Dios la eficacia de la obra de Cristo la perspectiva la morada del Espíritu Santo la seguridad del juramento de Dios la infalibilidad del pacto de gracia todo esto lo vimos el sábado pasado eso que nombré ahora yo tuve que buscar lanzarlo de nuevo porque ya lo vimos no lo voy a explicar escuchar el capítulo 17 del sábado pasado que es la perseverancia de los santos está ahí Dios juró juró y muchas cosas si no el pacto no creímos en la obra que Cristo hizo en la cruz estás dudando estás dudando por qué por qué estás pensando que es una obra tuya que es tu fe tenés que depositar en la fe lo que hizo Cristo esto yo lo vimos el domingo pasado hay que escucharla pero yo yo generalmente escucho dos o tres veces la misma cosa que normalmente vuelvo a poner la película una hora y media la hora y la vuelvo a escuchar la hora y la decida hasta cuando mi cerebro así clic y la entendí entonces trato de hacerlo así el sábado pasado está ahí todo eso que yo nombré entonces tenemos que confiar en todo lo que Dios ha dicho y todo lo que está en la historia entonces no es eso es lo que dice la tarea diciendo más o menos la confesión que no es una mera persuasión y si no que está dice basado en la sangre y en la justicia de Cristo revelada en el Evangelio dice también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu la cual le hacen las promesas y el testimonio del Espíritu Santo bueno seguimos adelante entonces en la parte 2 cuando está diciendo acá la certeza infalible yo me fui a buscar en un comentario que tengo que también a veces cuando coincidimos lo utilizo de Williamson y él habla y también Williamson va a nombrar a otro que también escribió también un comentario también sobre el catecismo perdón el catecismo de la confesión de Westminster que en esta parte coincide con la nuestra y él nombra a Orgel que dice que citando él dice la verdadera certeza da luz a una verdadera humildad creo la certeza falsa da luz al orgullo espiritual y después dice la verdadera certeza lleva a un mayor diligencia en el ejercer la santidad pero la falsa lleva a la indolencia y la autogratificación los textos viven que los pasen por arriba o sea porque si no él se va más a los 51 y Galatas 6-14 pero si no no terminaríamos más la verdadera certeza lleva a una autoexaminación honesta y a un deseo de ser escudinado y corregido por Dios voy a explicar esto a tres rápido porque si no es como que los tiles ya no se entienden por ahí Aunger dice así o sea que la verdadera certeza entonces no te va por decir orgullo porque muy bien no prediqué esto de la seguridad porque vos decís soy orgullo y no todo lo contrario vos vas a echar la cabeza y decís algo por gracia y eso tiene que producir dentro tuyo humildad porque fuiste salvo por gracia eso sería más o menos otro deseo de castellano que el camino te lo sigo que el cristiano para que se pueda entender lo quiero decir porque ellos por ahí lo dicen con una forma teológica un poco difícil de explicarlo pero dice la verdadera certeza lleva a un mayor diligencia en el ejercer la santidad y la falsa lleva a la indolencia de la autoexaminación o sea si de verdad has creído y tenés la certeza de que has sido salvo más le vas a preocupar y ponerle gana ¿por qué? porque sabés que sos salvo y te va a percibir no querés que no seas salvo y como que no es el día estoy así como perdiendo el tiempo porque de verdad no sé si soy salvo y si salvo no es salvo si es como que partido para aquel partido y para el juego para Satanás y el juego para el Señor porque no sé pero cuando yo sé que tengo la camiseta del 10 del Señor y si me juego el partido voy a jugar y tratar de estar ahí y estoy hinchando del otro lado ¿no? no sé por ahí para hablar de fútbol ¿no? pero si no estoy dudando así y como no estoy dudando vamos a ver después que trae consecuencia eso ¿eh? entonces todo lo contrario trae a que nos pongamos más activos y trabajemos más para el Señor si estás seguro de que sos salvo pero si no estoy seguro medio como que estoy ahí nomás eso es lo malo de eso ¿no? bueno y sigue tocando un par de cosas más ¿no? que la verdadera seguridad se descansa sobre la infalible certeza de lo que Dios dice la certeza falsa descansa de lo que dice el hombre ¿eh? entonces si yo tengo una verdadera seguridad voy a descansar sobre la palabra de Dios que si Dios me está diciendo que si creíste ninguno de lo que está ahí de mis manos nadie me lo arrebatará entonces yo le creo la palabra de Dios la verdadera la verdadera la certeza verdadera descansa en evidencia presentada por la verdadera posición de la gracia de Dios promete otorgar la verdadera falsa y se descansa en la mera semejanza a esta bueno como que vos confiás y descansaste diría en lo que Dios te promete vos tenés puesta una mirada en los lugares celestiales como por eso el peregrino en Bunya tenía puesta allá o como ese tenía negándose las cosas de acá puso una mirada en el reino venidero ¿por qué? porque crees entonces como crees vas a tener una esperanza esto es la verdadera la certeza descansa en el testimonio del Espíritu Santo lo vamos a ver dentro de un ratito o sea para ver ¿no? hay algo debe tocar ahora mejor o sea en Romanos 8.16 dice acá no sé si está a ver si está acá sí acá está en Romanos 8.16 dice así el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios entonces este texto ya lo vimos cuando estábamos en Romanos hay algunas iglesias realmente la que yo estaba antes de esas carismáticas decía que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios hay que tener cuidado con este texto porque muchos creen que el Espíritu Santo te da testimonio de tu Espíritu y te va a decir vos sos salvo y vas a sentir algo en tu mente que vos sos salvo cuando en tu vida sos un terrible mundano durante la semana buscas de Dios hacer las cosas que el mundo hace la diferencia que se diferencia entre un cristiano y un sereno cristiano que él dice que es cristiano nada más pero su vida no lo demuestra o sea él no busca de Dios se levanta hace lo que quiere no uno ora no busca la palabra y eso es una evidencia que muestra que no es inconverso o no ha entendido o sea pero que sucede que no me acuerdo si segunda de Corintios 13 de 5 dice examinados a vosotros mismos o sea de verdad no sé que nos den engañido porque ahora estamos a tiempo el problema es cuando no haya más tiempo no lo podemos buscar pero si hoy Dios nos dice nos da testimonio a nosotros de que no somos hijos o no lo estamos buscando estamos poniendo el tiempo o invirtiendo mal el tiempo o de verdad no somos hijos de Dios o una de dos si estamos acá creo que estamos para aprender y quizá no estamos haciendo las cosas bien capaz y Dios no está hablando por eso no quiere decir que no seamos hijos de Dios quizá Dios no está queriendo corregir si no ya va a cerrar con mucho de lo que están cuando empiezan a escuchar la de la doctrina se viene a nido el que permanezca escuchando puede ser un símbolo de que puede ser cristiano no está haciendo las cosas bien nada más pero esto que yo estoy haciendo del espíritu no quiere decir que el espíritu quiere decir que el mismo espíritu da testimonio de nuestro espíritu y que somos hijos de Dios ah si yo soy hijo que soy cristiano y tengo la seguridad porque el espíritu me dice mi espíritu eso no quiere decir ya lo vimos visto en romano perdón hay en romano digo en la confesión párrafo 1 versículo 6 que ya lo vimos hace no sé hace un par de meses cuando recién empezamos la confesión no sé si lo tengo acá a ver si lo tengo acá si acá lo tengo mira algo así mira yo leo primero la nuestra porque estaba estaba por leer la de 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 la de la de la de la la de la la de la de la misma pero me voy a eh de buscar la confesión nuestra porque muchos creen que cuando dice este texto que el espíritu da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios que es una revelación que el espíritu es Jesús cristiano pero esto está contrario a lo que ya lo vimos un par de meses atrás esto está en la confesión bautista de fe en 1689 que ya lo vimos que se llamaba de las escrituras en el capítulo 1 párrafo 6 así todo el consejo de Dios o canta todas las cosas necesarias para su propia gloria la salvación del hombre la fe y la vida está precisamente expuesto o necesariamente contenido en las santas escrituras la cual nada en ningún momento ha de añadirse ni por ni por revelación del espíritu ni por las tradiciones de los hombres sin embargo reconocemos que la iluminación interna del espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento a favor de aquellas cosas que están reveladas en la palabra y que hay algunas circunstancias tocantes a la oración de Dios y al gobierno de Dios como una a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre la que a nosotros no importa es la parte que dice que nada ni a dice ni por revelación del espíritu ni por tradiciones de los hombres entonces ¿qué queremos decir esto? la seguridad la salvación tenemos que tener cuidado si un espíritu me dijo una noche me reveló o algo puede ser que surge algo que Dios te muestre o le muestre a alguien para que esa persona crea más en la palabra pero eso no suplanta la palabra yo podría contar cosas de testimonios míos que me han sucedido en el 2007 pero nadie me las creería incluso cuando se las he contado ¿por qué? porque yo confío en solo la escritura solo la palabra de Dios pero de que me han sucedido cuando estaba saliendo de esa iglesia cosas ningún reformado me las creería porque el reformado realmente tiene la apuesta mirada en el libro nada más en solo la escritura y así viene en solo la escritura pero si sucediera algo fuera no lo podría entender porque vos sabés lo que hablas cosas que me han pasado y que sucedían cosas espirituales por supuesto que era una lucha satánica la que sucedía cuando yo estaba saliendo de esas faltas de iglesias carismáticas y que tenía la lucha hasta que un día dejaron de molestarme cuando Dios recién me libera de esas iglesias pero he visto cosas que ojo quizás ni han visto otros reformados y eso a mí me marcó mucho hoy día no tengo más esas cosas espirituales esas luchas demoníacas que tenía pero hay muchos reformados que no las ven solamente leen libros como hoy me está a leer ahora libros de teología sistemática calvino pero nunca han vivido esas guerras espirituales de verdad demoníacas y de que serviría pero yo no creo que eso va a crear una fe en mí yo creo una palabra de Dios hoy en día pero de que viví esa viviencia ¿quién me la quita a mí? nadie yo sé que dentro de esa iglesia se movían esas cosas hoy en día confío en la palabra de Dios pero ¿qué sucede? por eso que esto el Espíritu Santo da ceremonia de otro espíritu no quiere decir lo que me pasaba a mí antes ¿cómo podría decir esto? no es que el Espíritu me dijo que soy salvo y tengo seguridad no la palabra del Espíritu Santo va acompañada y trabaja junto a la palabra de Dios a la palabra que dice en Juan 6.23 mis palabras son espíritu y verdad entonces ¿qué? con el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu no diría que el Espíritu es la mente nuestra y el Espíritu ¿qué utiliza? la inspiración ya revelada que ya está terminada consumada está cerrado el canon ¿qué sucede? aplica esa palabra a nuestra mente y nosotros creemos la palabra que está ahí revelada ya y esa misma palabra nosotros al ir estudiándola orando ¿qué va haciendo? vamos creciendo la gracia de Dios y eso nos va haciendo más seguro porque estudiar la palabra de Dios la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios y eso me hace que yo tenga más certeza pero yo no estudio de la Biblia leo un sermancita así escucho mi fe va a estar así medio flacucha entonces ¿qué sucede? eso quiere decir que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu pero no quiere una revelación no hay ninguna revelación o sea que Dios pueda dar o suceder algo no lo niego yo entonces eso es lo que quiere decir infalible que Dios no puede engañarnos si Él ha prometido algo o sea que Él lo va a cumplir no es engañoso o sea como el enemigo la misma escritura dice que el que cree no va a ser avergonzado y esto no debemos olvidar que nuestra seguridad proviene de el verdadero Evangelio la evidencia de la gracia y testimonio del Espíritu Santo ¿cómo le explicamos esto? es necesario que nosotros hayamos creído para ser salvos y estar seguros de que somos salvos que hayamos creído en el verdadero Evangelio de la gracia si era como yo antes que yo creí en el Evangelio hacia esta oración me dijeron a mí y puse en un papelito y yo renuncié a eso porque dice renunciame dijo yo renuncié listo ya está renuncié ya está listo para mejor mejor ponete yo porque ya te va a bautizar yo renuncié y quién soy yo para renunciar si es la sangre de Cristo el que quita y borra mis rebeliones y él la tira y nunca más me acordaré de tus pecados ¿no? entonces ¿qué sucede? yo no era salvo porque yo renuncié ¿cómo me renuncié a yo si es Cristo el que borra mis pecados? entonces él es el que perdona ese yo estaba perdido con ese Evangelio entonces ¿qué es lo que nos enseña hasta con la confesión nuestra? es que si has creído un Evangelio falso es posible que no seas salvo pero si has creído en el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo cuando fuiste confrontada con la palabra de Dios con la ley viste tu suciedad y corriste a la cruz pediste perdón por tu pecado pediste que tenga misericordia de ti él le ha dado su Santo Espíritu y vos ves en tu vida las evidencias y los frutos del Espíritu constantemente que estás viendo porque tiene que ver por sus frutos los conocéis entonces podés ver lo que recién dijimos que es la evidencia de la gracia y para esto yo le invito a que estudien Primera de Juan ¿por qué? porque en Primera de Juan va a haber la evidencia de la gracia amás a Dios con todo tu corazón le buscas todo el día de tanto con tu mente con tu cuerpo con tu alma ya no vivís con las cosas de este mundo no tenés poner las cosas me voy a divertir con esto todo el tiempo así si de verdad naciste y de verdad has nacido tenés la puesta la mirada en el reino que ya está pero va a terminar de ser consumado como Cristo venga si no yo todavía no estoy no creído en este reino estoy como viviendo en dos partes y no sucede el testimonio del Espíritu Santo es por la palabra y estas evidencias que vimos antiguas que se va a manifestar en nuestras vidas espero que se esté entendiendo más o menos lo que estoy tratando de decir entonces ya vimos que la persona debe creer o sea en la palabra debe confiar en la palabra de Dios pero también tiene que apropiarse de esta promesa y para cumplirse de esta promesa el evangelio el evangelio para apropiarse requiere o sea que nosotros ciertas condiciones que es de la fe es el arrepentimiento y entonces si no estamos no ha habido eso una conversión radical dentro de nosotros o sea que ha cambiado o sea que ha habido una conversión no hemos nacido completamente algo ha sucedido dentro de nosotros no somos malos que éramos antes a pesar de que hay luchas es posible que no hayamos nacido pero si vemos que no somos lo mismo y no engañarnos de que somos unos moralistas que no estoy guardando el cierto mandamiento porque si estás guardando el cierto mandamiento de Dios por supuesto que vas a ver ciertas mejoras pero es externa porque yo decía no soy el mismo así no soy el mismo hace un año pero estoy guardando ciertos mandamientos en mi vida entonces por supuesto que sí porque guardar mandamientos de Dios va a traer cierto beneficio a tu vida lo que estamos hablando ahora es que si de verdad no es una regeneración interna eso no lo podemos ver ni yo ni nadie solamente la persona se internaliza a ti mismo puede ver su mente así mirar tu vida en mente durante el día y ver todo lo que piensa durante el día si tu mente está centrada en Cristo en cada cosa que hace si tu mente está para la adoración de Él todo lo que hace lo que habla lo que dice lo que piensa entonces su mente ha sido pero si yo digo ah sí no soy el mismo que antes porque y claro has puesto ciertos mandamientos en funcionamiento en tu vida y te va a traer beneficio pero al final de la jornada te van a encontrar como buena confianza que se confió y no puedo entrar entonces guardar si tu mandamiento no sirve es si de verdad la persona ha sido regenerada por dentro y es la mente ¿no? ya vimos entonces que esta seguridad va a producir humildad dentro de la persona ¿no? y no es por nosotros mismos en 1 Corintios 4.7 dice ¿qué tienes que no hayas recibido? entonces esto es todo lo contrario que muchos creen y sabes eso va a crear seguridad a ellos va a crear un orgullo no sino que todo lo contrario va a crear un corazón humilde y va a procurar la santidad delante de Dios entonces debemos buscar esta santidad o sea perdón esta seguridad en el párrafo 3 que vamos a pasar dice así esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un valedero creyente no pueda esperar mucho tiempo y ya con mucha dificultad antes de ser partícipe de esta seguridad sin embargo siendo capacitado por el espíritu para conocer las cosas que le son raras perfectamente por Dios puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios y por eso es el deber de cada uno de ser dirigente para hacer firme su llamamiento y elección para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del espíritu sante en amor y gratitud y en fuerte y alegría en los deberes de la obediencia y estos son los frutos propios de esta seguridad así que está de lejos esta seguridad inducida a los hombres a la disolución que difícil yo no sé por qué la complica tanto con estas palabras pero bueno a ver cómo lo podemos explicar esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe bueno ya con este punto ya la a veces me hace doler tanto la cabeza te puedo llorar antes de la semana no pertenece a la esencia de la fe hasta que tal punto que un verdadero creyente bueno sería algo así creo a ver no todos los que creen como el carcelero de Filipo creo que era algo así están seguros de su salvación creo que la confesión quiere decir algo así no puede pasar un tiempo después de un tiempo porque habla de eso hasta que a tal punto un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con mucha dificultad antes de ser partícipe de tal seguridad entonces quiere decir que no todos los cristianos pueden llegar a tener la seguridad de la salvación creí listo soy yo orgullado y de verdad la persona se la predicaba y ya se siente seguramente salvo automáticamente dice que hay ciertos cristianos que pueden pasar tiempo hasta años capaz y todavía siguen dudando de su salvación porque no depende de la fe esa es muy diferente o sea la fe salvífica de como explicarlo de decir de la certeza que ellos tienen de la fe en Cristo que yo confío en Cristo sí confío en Cristo pero la certeza que yo de que yo de verdad creo es muy diferente se puede llegar a pasar tiempo hasta con la persona puede ser que sea salvo como la carta que Juan escribe a la primera de Juan para que sepa que sean salvos ustedes que han creído en Cristo y ellos por ahí están dudando entonces puede ser que hay personas que sean salvas y están dudando todavía pasa un tiempo pasa un tiempo y siguen dudando de su redención pero la confesión nos invita a que hagamos firme nuestra y de todos vamos a ver cómo que es ya lo voy adelantando es cómo decir es poner en un funcionamiento los medios de gracia la palabra de Dios la oración tirar todos mis amigos mundanos tener amigos cristianos leer libros cristianos la comunión congregarme entonces crecer en los elementos de la gracia la santa cena y todo eso va a hacer que yo haga más firme mi vocación pero si todavía quizás estoy perdiendo el tiempo con otras cosas y claro estoy contratando al Espíritu Santo estoy pecando entonces ¿qué sucede? estoy viviendo una vida que no agrada a Dios por supuesto voy a sentir que no soy cristiano ven acá está dice por el uso adecuado de los medios y por eso es el deber de cada uno de ser dirigente y hacer firme su llamamiento ahí te lo dice la misma confesión si vos la lees para que así su corazón se ensanche en paz ven no tienen paz ellos ¿por qué no tienen paz? ¿por qué no? dentro de suyo se no son cristianos ¿por qué? porque no van a buscar el elemento de la gracia eso no le da y el gozo del Espíritu Santo en amor y de todo estoy leyendo la misma confesión nada más en la alegría en los deberes de la obediencia ven no están obedeciendo al no obedecer no tienen paz dentro de su corazón porque no están guardando los mandamientos de Dios y es en tristeza el Espíritu Santo dice en Efesios 4 hacen contristar al Espíritu de Dios y eso es lo que sucede que no sienten paz en su corazón fíjate ya lo leí vuestro 1 Juan 5.3 y estas cosas lo escribo vosotros que creíste en el nombre del Hijo de Dios para que sepa que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios hay presupuestos que yo no había seguridad ellos eran salvos fíjate estas cosas dice Juan 1 Juan 5.3 para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna para que sepáis que no sabían entonces ellos se presupone que ellos eran salvos pero como que estaban dudando y Juan dice para que creáis que en la misma escritura no me acuerdo si en Juan 20 dice todas estas cosas están escritas para que creáis que si yo no las leo las cosas que están ahí leer la palabra de Dios a mí me da fuerza levanta alimento mi espíritu entonces me siento más fuerte entonces ¿qué sucede? ante los ataques en la última parte del párrafo 4 vamos a ver que ante los ataques de tentaciones peor todavía porque no estoy fuerte 1 Corintios 2.12 dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Romano 15.13 dice y el Dios de esperanza os llene de todo vos y paz en el creer para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo entonces si leemos la palabra de Dios vamos creciendo y vamos a tener más esperanza ¿por qué más esperanza? porque leemos las promesas que están escritas en la palabra de Dios y esas mismas promesas hacen que nosotros tengamos más esperanza y dice pon el poder del Espíritu Santo Romano 15.13 porque de ahí ¿dónde va a venir el poder del Espíritu Santo? cuando estoy poniendo el tiempo con la tele y el de la novela dice suciedad y cosas y el otro no va a poner ningún poder del Espíritu Santo todo lo contrario Efesios dice que le voy a lastimar al Espíritu Santo ahí entonces ¿qué sucede? cuando leo las escrituras canto dignos espirituales me congreo con hermanos hablo con hermanos con hermanos verdaderos leo el libro cristiano por supuesto la escritura dice que ahí va a tener más poder del Espíritu Santo la esperanza por el poder del Espíritu Santo a ver a lavar las hojas acá para que no se me huelen entonces nuestra seguridad va a aumentar ¿cuándo qué? cuando crecemos en lo que en los elementos de gracia ¿no? el mismo Pedro acá no tengo primera de Pedro 1.5 al 9 o sea acá creo que no tengo ningún texto de eso o sea no pero tendría que buscar en la Biblia pero te invito a que ustedes busquen en la Biblia el mismo Pedro en este texto que yo dije dice que a nuestra fe le añadamos paz, amor, voz entonces ¿qué significa? ¿te acordás del texto que dice Pedro 1.5 11 y Pedro 3.18 segunda de Pedro no solo quedarte Pedro te invita a que le sigas añadiendo para que creas para que sigas deseando la leche espiritual no me debo quedar ahí también me acuerdo si Hebreos Hebreos 5.2 me parece si no me equivoco si no que por ahí si me equivoco pero no lo tengo acá dice que muchos son niños todavía o sea porque no no comen carne entonces es necesario que crezcan Pablo mismo de Corintios dice que no puedo hablar con casa mayor porque son niños en Cristo son cristianos pero son niños necesitan que sigan creciendo y ponerse fuertes para estar seguros si son chiquitos viene uno grandote viene no sé un tremendo o sea una tremenda prueba enorme que soy chiquito y cuando yo crezco tomo la leche espiritual voy creciendo voy comiendo cárcel y si me crecen los mucos espirituales tengo más confianza en mí ¿por qué? porque fui alimentado de la palabra la leche espiritual que me ha dado el Señor no sé eso me da energía me da fuerza pero si no me alimento no voy a tener seguridad dentro mío y puede ser capaz que sea salvo pero no tengo seguridad dentro mío porque no puedo confiar entonces esta seguridad va a aumentar o sea cuando nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo eso lo invito a 2 Pedro 1.5 hasta el 11 y 2 Pedro 3.18 donde ahí están los textos la prohibición o sea para o sea que vemos la prohibición para alcanzar la seguridad esta o sea como como se nos da a nosotros es doblemente una es del Espíritu de Dios y otra de los medios de gracia una necesitamos la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros si no tenés el Espíritu Santo y nos ha nacido de nuevo no va a poder porque es el Espíritu que nos da a nosotros con visión o no estás buscando otra de dos no tenés el Espíritu porque es el Espíritu y si tengo el Espíritu entonces yo voy a buscar ¿qué? los elementos de gracia o sea ¿qué son elementos de gracia? que ya sabemos que los medios ordinarios que serían la oración el estudio de la palabra el culto colectivo la predicación el bautismo la cena del Señor la comunión con los cristianos todo eso ¿no? que sabemos que lo podemos encontrar dentro de la iglesia el estudio de la palabra uno podría colectar también afuera ¿no? o sea en las casas ¿no? pero vamos a seguir adelante ¿no? entonces el deber de toda de todo cristiano procurar la seguridad no solamente quedarnos ahí seré o no seré salvo ¿no? quería agregarle algo también que me llamó la atención de otro 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 que también es Williamson también él pero él ya me salí y todo lo que estaba hablando era nuestra confesión bautista en 1789 pero él también hablando dice creo que están hablando de él mismo que en la Biblia no dice que tengamos que poseer la certeza infalible para ser salvos solo dice que tenemos que tener la fe en Jesucristo no se está contradiciendo él dice bueno pero ¿qué pasa? pero la Biblia también dice que deberíamos tener esta certeza ¿no? no hay que saber que debemos tener esta certeza si yo no tengo mucha certeza no, la Biblia manda solamente que creas en Cristo eso es lo que te manda la Biblia después o sea esa certeza que yo que soy Cristo nadie sabe cuando han nacido pero después yo debo creer no puede ser la Biblia es una doctrina de los reformados la Biblia si es verdad manda que creamos en Cristo pero estamos tocando el tema ahora de que ciertas personas que no se sienten salvas que quizás no están creciendo en el Señor Jesucristo la Biblia manda que creas en Cristo creer en el Evangelio arrepentir y creer en el Señor Jesucristo eso es lo que manda después vamos a crecer no quedarme ahí nada más en la Escritura o sea podemos ver que hay muchos cristianos o sea que que decayeron o sea su fe no fue siempre infalible o sea que nunca dudaron podemos ver en Pedro si no me equivoco que él niega al Señor Jesucristo podemos ver a David como elías elías que se esconde en la cueva sí vemos que ellos no es que algunos tuvieron miedo ¿no? ahí como yo que estaba nombrando ¿no? pero no tuvieron una confianza 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 ¿no? los que sí tuvieron podemos hablar que tuvieron confianza confianza ellos perseveraron hasta el final y de verdad creyeron ellos murieron o sea creyendo en eso ¿no? ellos tuvieron seguridad y decimos si ninguno de ellos no hubiera tenido la seguridad de la salvación se hubiera dejado matar como morían que vos vos me estabas mostrando ayer como le abrían los vientres a las mujeres sacaban el hijo de la panza y le equilibraban la cabeza al hijo y se lo tiraban a la madre y ahora estamos viendo un ecumenismo tremendo que con ellos que ellos están ahí nadie sabe lo que hicieron los protestantes ¿no? entonces ¿qué sucede? ellos creyeron entonces ¿qué sucede? estaban seguros porque si no estaban seguros se estén dudando no seré seré cuando viene una prueba así son antes alguien te va me voy pagando con un salio y dice pero si estás seguro de verdad de tu fe va a cambiar tu vida no va a ser la misma que la de antes ¿eh? va a ser muy diferente de tu andar cristiano cuando caminás cuando te preguntan cuando hablas cuando chateás por alguien cuando conversás tu seguridad se va a reflejar porque de verdad vos creés entonces es diferente un cristiano que ha creído y un cristiano que tiene certeza de lo que ha creído ¿no? a ver si voy a seguir avanzando si no entonces estudiando la palabra voy diciendo la palabra teniendo un otro examen de nosotros mismos podemos seguir creciendo en el último el párrafo 4 vamos a ver lo variable de la seguridad de la salvación este es el último párrafo bueno acá dice la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser de diversas maneras arrandeada disminuida e interrumpida por la negligencia y conservarla por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contrista el espíritu por alguna tentación repentina obviamente por retirarle Dios a luz de su rostro permitiéndole aún a los que le temen que caminan en tiniebla y no tengan luz sin embargo nunca quedan restituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe de aquel amor de Cristo y de los hermanos y de aquella sinceridad de corazón y conciencia de rebelde por los cuales mediante la operación del espíritu esta seguridad puede ser revivida con el tiempo y por los cuales mientras tanto los verdaderos creyentes son preservados de cadena y tratar desesperación me tomo un poco de agua para que me seco la lengua ahora si continuamos bueno que dice entonces esto de la seguridad que es variable a pesar que levantaba la mano para contestar me sorprendí está hablando que nuestra seguridad o la seguridad puede variar o sea de acuerdo si hay un pecado si puede surgir alguna prueba si vos lees la misma confesión te dice si vos lees la de que puede ser zarandeada te acuerdas cuando dijo no me acuerdo si me ha pedido para zarandearte pero yo la haré para que no caiga no me acuerdo lo que le dice Cristo me acuerdo del texto me vino a la mente nada más a Pedro y lo zarandea después lo niega pero no pierde la salvación de él te acuerdas si lo mueve pero que termina lo mueve y lo mueve negándolo hasta dice que maldice Pedro imagínate entonces ¿y por quién fue? pues fue por una simple servienta nada más que le preguntó entonces todos podemos hacer eso si nuestro amado hermano Pedro al apóstol pudo suceder tenemos que cuidarnos nosotros aquellos que dicen yo tengo seguridad en mi confianza de salvación aquellos que también tienen una firme seguridad también deben cuidarse no por ello de ser orgullosos sino estar buscando la mente de gracia no descuidare solamente gracias a aquellos que dicen yo no dudo bueno pero ¿qué sucede? si la confesión advierte también dice que puede ser zarandeada y disminuida e interrumpida no siempre puede llegar a tener así dice yo estoy leyendo literalmente lo que dice la confesión ¿y por qué? te dice si vos la lees dice por la negligencia en conservarla ah ya te dice ya si salvo siempre salvo entonces no me preocupo más y ahí empieza ¿qué? como la tarde estaba viendo acá un programa ayer que estaba justo me dieron un franco y estaba viendo un programa acá en argentina que se nosotras imagínate estaba viendo un programa que se llama cuestión de peso le di a unos gorditos que había subido no sé que había bajado no estaba hasta 130 no me acuerdo el nombre bueno no vine acá el tema pero lo había tomado como ejemplo porque se me vino a la cabeza ahora no lo había preparado se me vino ahora y él lo escuché que dijo algo ¿y cómo llegaste? y dice me descuide él dijo algo así no me acuerdo literalmente en palabras dijo 5 kilitos hoy y dice mañana y mostró todo lo que comía y así comía y montó y después 15 ya les voy a bajar dice el asunto que tenía como 212 kilos de peso no se dio cuenta no podía entrar yo no sé lo que es eso yo le llamo un pecado yo le hice una enfermedad me acuerdo en el programa ese pero ¿qué sucede? lo que quiero decir no estoy juzgando a nadie de la persona ¿no? lo que sucede es que volviendo a la confesión le puede pasar lo mismo que al gordito te descuidaste hoy no leo la Biblia hoy no hablo con hermanos cristianos hoy no hago esto hoy no voy a dar culto hoy no voy cuando te descuidaste estás gordo pero de cosas del mundo lleno y pesado no podés ni arrastrar toda la mochila que tenía en la espalda de tantas cosas que tenés y que parece que no son pecados pero sí son pecados ¿no? entonces ¿qué sucede? es la negligencia dicen con Sebala ¿por qué? por algún pecado especial que hiera la conciencia que contrita el espíritu por alguna tentación repentina obviamente o por retirarle Dios la luz del rostro Dios mismo permitiendo a uno que le temen que caminen en tiniebla Dios lo deja que caminen en tiniebla y no tengan luz ¿pero qué dice? pero sin embargo nunca quedan distribuidas la simiente de Dios han sido salvos pero Dios los tiene que corregir ¿eh? así que dice en Hebreo 5.12 porque ya debiendo ser maestro esto ya lo dije yo soy maestro después de tanto tiempo tenés la necesidad de que vuelva a enseñarles cuáles son los primeros movimientos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenés la necesidad de la leche y no de alimentos sólidos muchos se han quedado con la leche y no están procurando el alimento sólido y crecer y en Efesios 4.30 lo que habíamos hablado y no contesté al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención ¿eh? podemos lastimar al Espíritu de Dios porque Él está tabernaculizando dentro de nosotros entonces podemos llegar a lastimar al Espíritu Santo ¿no? en Salmo 32.5 también podemos buscar en Salmo 51 que es más conocido pero en Salmo 32.5 dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y que como no de mi transgresión a Jehová y tú pronunciaste la maldad de mi pecado entonces puede ser algún pecado fíjate que si vos lees todo el Salmo 32 y te envejecieron mis huesos te pides sentir mal en Salmo 51 también podés buscar más de eso ¿no? estamos leyendo nosotros los los miércoles estamos haciendo una subida del progreso del peregrino más adelante nos vamos a encontrar con el peregrino cuando él tiene que llegar al castillo de la duda cuando llega al castillo de la duda él se va a encontrar con el gigante de desesperación y se va a encontrar también con la mujer de él sí, la mujer dice ¡mátalos! y entonces él se va a encontrar ahí entonces a veces el cristiano se va a encontrar en el castillo de la duda el gigante de desesperación va a pensar si es algo no se la salvo y se agarra al gigante y te empieza a torturar y bueno y empezás a ¿cómo salvar? después vamos a ver como lleguemos ahí tenía la llave donde podía salir tenía las promesas del señor tenés que volver de nuevo al camino tenés la palabra de Dios la oración volver a juntarte encaminarte ¿qué consejo te va a dar al amigo del mundo según sabiduría del mundo? sabiduría del mundo por supuesto ¿qué consejo te va a dar un hermano maduro en Cristo? ¿por qué no se juntan mucho con nosotros los maduros? ¿por qué? porque no le gusta la sabiduría dice que nosotros lo estamos atacando más el simple el joven entonces ¿qué crean? buscan pero ¿qué dice? que si leemos el libro de Proverbios fíjate que dice que ¿qué mejor juntarse con el sabio? o sea con aquellos hermanos que están más grandes aquellas hermanas que están más grandes te juntás con una hermana más grande ¿qué consejo te va a dar? ¿cómo podés cuidar a tu marido? ¿cómo podés tener las tareas del hogar? ¿cómo no salís que el señor chungosa? te juntás con una amiga mundana que te van a enseñar cosas mundanas por supuesto no solo eso que voy a contestar al Espíritu Santo y bueno en esto debemos crecer nosotros porque si no después estamos dudando claro estamos dudando porque andamos por otros lados ¿dónde estoy? y me equivoqué de camino ¿por qué estoy dudando? no voy por la calle correcta me he metido por otra calle que no era entonces es como te encajo una calle y decís a ver ¡uh! claro porque te saliste el peregrino del camino y tenés que volver de nuevo fíjate ah, este es el sitio porque acá dice camina estrecho este que yo debo ir que si va por el camino ancho de paseo seguro que va a estar dudando entonces vemos que por medio de la negligencia el pecado la tentación y esto es lo que nos puede hacer llegar a dudar si estás dudando es porque puede ser que ha sido negligente en no guardar el elemento de gracia la oración estar con la hermana estudio de la palabra no buscar a Dios ¿verdad? entonces eso es una negligencia puede ser en relación porque está dudando la persona o el pecado ese pecado seguro también ¿no? y la tentación entonces eso son algunas cosas que puede ser que nos estuvimos alejando de Dios ¿no? la persona se puede estar alejando o estar hace un tiempo un mes dos tres mucho tiempo pero si es un cristiano Dios lo va a traer y eso va a depender de Dios ¿no? o sea Dios le traerá en algún momento le traerá convicción a su mente algo sucederá un clic en su cabeza y ya no yo te voy a hacer una cosa más no voy a poner la mirada a la cosa de este mundo y ¡tum! y la persona no sé eso Dios tiene que borrar en el corazón yo no puedo que ninguno se pueda hablarme nada más pero si ha sido salva la persona en algún momento tiene que cambiar si no se va a estar engañando lamentablemente como dice Gálata ¿no? creo que hasta por acá sí basta acá no voy a ir hasta el próximo que tengo un poquito más y ya vamos a ir cerrando entonces si tu vida o sea si de verdad sos salvo y tu vida tenés seguridad dentro de ti va a influenciar en tu vida ¿por qué? porque no va a ser la misma de la que estabas haciendo antes porque vamos a poder amarle más a Dios guardar sus mandamientos porque de verdad creemos que somos salvos vamos a poder amar al prójimo vamos a tener más fuerza para combatir contra el pecado vamos a tener más fe y vamos a ser por sobre todas las cosas más agradecidos a Dios porque pero si no estamos dudando el que duda es como que no es como que como que tiene una casa creo que dice y no la limpia nunca porque no es en mi casa y me echan tranquila hasta cuando venga el dueño cuando venga el dueño no la pinto no la regla y como que limpia un poquito y ya está porque no se siente que es él viste a mi casa acá la vista de Espíritu Santo yo la voy a limpiar la voy a arreglar porque se siente que es él entonces va a cambiar todo entonces debemos buscar procurar creo la seguridad eso es lo que yo tenía un apunte más acá quería anotarlo no sé si a ver estoy muy bien piso me pasé bastante no bueno no sé vamos a hacer hasta acá nada más no nos olvidemos o sea que todo lo que hacemos es por estar unido a Cristo o sea que esta certeza que tenemos nosotros no proviene de nosotros sino que es fruto de la gracia que obra dentro de nosotros así que bueno vamos a orar amado Padre venimos para orar para agradecerle por el estudio que hemos tenido o sea donde le pido que usted lo haya hablado a las mentes de aquellos que han escuchado y hemos escuchado todo atentamente sabemos que la confesión está sacada de su palabra y le pido que le está hablando en los corazones a aquellos que por ahí se han estado engañando que son cristianos y aquellos que de verdad que son cristianos pero usted le ha hablado y de verdad estaba haciendo las cosas mal y de verdad en su corazón usted le ha regenerado ha 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 convertido su corazón ha habido un cambio radical dentro de ellos o sea su mente se ha vuelto ahora hacia usted no solo arrepentido sino que el arrepentimiento tiene que estar volcado en querer servirle a usted pero estaban haciendo las cosas mal ¿por qué? porque pensaron que solamente era creer nada más y eso solamente es el paso que hacemos nada más porque dice que usted somos salvos para buenas obras entonces debemos seguir creciendo en nuestro amado Señor que es el Cristo y confiar y que quizás ellos están descuidando la salvación ¿no? que se nos ha dado ¿y por qué? por no buscar de su palabra por no estar orando por no tener la comunión con los hermanos y está perdiendo las cosas en este mundo pero usted en el día de hoy le dice que no invierta más en el mundo este este mundo ¿quién construiría en la casa en un mundo o en un lugar donde va a ser pasado por fuego? solamente un necio haría eso solamente otro diría voy a invertir en el nuevo mundo que va a venir ahí voy a construir sobre la roca es como construir una casa creo donde es posible que venga un tsunami sobre la arena nadie haría eso por más barato que sea sale más barato sí pero la consecuencia va a ser cara va a ser la muerte entonces que que podemos entender esto y aquellos que estaban dudando de su salvación quizás porque estaban descuidando los medios de gracia y que puedan ponerla en práctica y si no Dios dice que crean en el Señor Jesucristo y que se arrepientan de sus pecados ¿no? que vengan a Él para ser salvos ¿no? que haya refrigerio así que como siempre decimos en esta iglesia bautista de la gracia desde el Mar de Plata amén ¿no? ¿no? de la gracia